¡Paso! ¡Paso! ¡Suscríbete! Quiero preguntarle a Cibélope vamos a filmar la intermedia bueno, a ver bueno, a ver bueno, a ver bueno, a ver bueno, y por qué me cortas, digo yo, si vos estás al lado de él, ahora yo necesito hablar con él no, ya está claro, puede ser el tema, puede ser el tema ok, listo, dale no, ya está 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Un poco lento ¡Vai Juana das! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, aceleramos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡El cielo ¡Pepa! ¡Pepa! ¡Sin penales! ¡Sin penales! ¡Sin penales! ¡Vamos! ¡Veje! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 Me paso, me paso, me paso ¡Arriba! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Luca! ¡Cinta! ¡Cinta! ¡Suscríbete! 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 ¡Uno! ¡Aquí está abajo! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡No puede para arriba! ¡Cuatrocientos! ¡Arraba la pared! ¡Arraba la pared! ¡Arraba la pared! ¡Suscríbete! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Vamos! 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 ¡Que también! ¡Curle Nacho! ¡Seu disto! ¡Circule! ¡Echa la pared, no se! esta tercera línea están allá, fin, corra, dale un saludo ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¿Y ustedes? ¡Anoche! ¿Y ustedes? ¡Anoche! ¿Se olvidaron esa tarjetita anoche? la perdieron a lo mejor tiene hasta lo grabado que sirve de nada oh mal y ¡Gracias! 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 ¡Vienen! ¡Vienen! ¡Ven! ¡Gasti! ¡Astón! ¡Vamos porque nos esperamos un poco más! ¡Vamos un poquito más arriba! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Toma, 6! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Tomase. Viene, 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 viene. ¡Vola! Vale. ¡Venís conmigo! ¡Venís conmigo! ¡Venís conmigo! ¡Nuestra! ¡Nuestra! ¡No! ¡Ya quede! ¡Nuestra! ¡Nuestra! ¡Venémonos! ¡Chapo! ¡Dale! ¡Balen! ¡Chapo! ¡Balen! ¡Dale! ¡Listo! ¡Sin infraccionar acá! ¡Listo! ¡Sin infraccionar acá! ¡Listo! ¡Sin infraccionar acá! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Entro! ¡Seguís pasando! ¡Viva! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Dale! ¡Bien, Bruno! ¡Dale, dale! ait! ¡Jobaldo hambre! ¡Vamos! 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 ¡ENTE! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Carlito, dale! ¡Dale, por favor! ¡Dale, dale, dale! ¡Se cae! ¡Mira! ¡Mira cómo se mueve! ¡Mira cómo se mueve, todo el mundo! ¿Tiene miedo? ¡No! ¡Pero no para de moverse! ¡Uno! ¡Liño! ¡3! ¡Mira, lucha, fuerza! ¡Mira, lucha, fuerza! ¡Mira, lucha, fuerza! ¡Mira, fuerza! ¡Hombros! ¡Hombros! ¡Seguirlas! ¡Tomarse! ¡Lápido! ¡Uno! ¡Seguí! 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 ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Mirada de frente! ¡Mirada de frente! ¡Mirada de frente! ¡Mirada de miro! ¡Mirada de miro! ¡Mira de bajo! ¡Mirada de deflecita! ¡Un below, marzo! ¡Mirada de Reyes! ¡Sin penal! ¡Ischierda! ¡Y izquierda! ¡Vamos, Rodri! ¡Guarda, guarda, Rodri! ¡Por delante, por delante! ¡Suscríbete al canal! 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 4 estamos 9 5 5 5 7 8 8 9 9 10 10 10 11 12 12 13 15 15 15 16 17 22 22 21 22 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Paule hay que recuperar la mira! ¡Vamos Chetito! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vale, vamos! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, ¡Arriba! ¡Gracias, Carlos! ¡Mind logo! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!